Es normal que los adolescentes realicen viajes con sus amigos, pero también es cierto que se exponen a varios peligros que ellos mismos pueden propiciar. Tal es el caso de la siguiente grabación que fue difundida a través de redes sociales. En las imágenes se puede ver que varios jóvenes están realizando clavados desde un puente. Todo parece alegría y diversión hasta que una chica empuja a su amiga provocando que cayera de más de 18 metros de altura. Al principio todos se burlaron, pero al ver que la joven, identificada como Jordan Olgerson, de 16 años de edad, estaba en malas condiciones sus amigos corrieron a ayudarla. De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en el río Luis, en Yakult, Estados Unidos. Asimismo, reportaron que la adolescente se golpeó la cabeza y parte de la espalda contra el agua. Tras el accidente, la joven fue traslada a un hospital. Ahí, los especialistas aseguraron que sufrió heridas internas de gravedad, por lo que permanecerá internada por tiempo indefinido. Tiene mucha suerte de no haber muerto. No sé qué haría si ella falleciera, comentó la madre de la víctima en una entrevista. La culpable lamentó lo sucedido con ambas, pero la madre de Jordan asegura que no está dispuesta a darle perdón, pues asegura que estaba totalmente consciente al momento de empujar a su hija. Por su parte, los usuarios de redes sociales manifestaron su indignación y revelaron que la única culpable del accidente fue la chica que empuja a su compañera. Aquí te dejamos con el video o con información de Uno Televisión, López Origa y Laura Geto, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!